¡Aplausos! Si tanto correis alguno de vosotros de ahí, han de estar a Lumpiaki. ¡Zaragoza! Muy bien, pero está pasado Zaragoza un poco más para allá. Al lado de Lumpiaki está rueda en pila, unos pueblos muy majos. Estoy casado, pero estoy viudo. La lástima que tengo es que la única hija que tengo está casada. Tengo 11 nietos y en mi casa también vive un tontolaba. Mira que se lo dije, no te cases con él, que es un tontolaba. Y algún jodida que ni me hizo caso y se casó con él. Arreamos pa Zaragoza a la feria muestra, ahora que han hecho de esos de los animales y por ahí. Y aparcan la chaminera, porque adentro no se atreva entrar. Aparca allí. Y ahora cogemos al autobús, Pablo, y nos vamos a la feria. Eso que pasa al coche línea ese que ponen colorado. Sube mi hija. Los 11 chiquillos. El tontolaba. Y a lo que voy a subir yo, me dice el autobusero. Y me dice, hasta aquí. ¿Cómo se lo saben que los jubilados pagan menos? Y yo allí abajo. Dice mi hija, pero no vas a dejar a mi padre ahí. Y dice, ¿por qué? Y hombre, pero no vas a dejar a mi padre ahí. Y dice, ¿qué pasa? Tío tontolaba, que no me vas a dejar aquí. Con que al final coge y le hizo bajar. Se baja para allá abajo, espera, mami. Y dice, hala pues, marcha con el autobús. Y el autobús allá se iba haciendo pequeñico, pequeñico. Y nosotros ahí esperando que llegara el autobús allí y que no llegaba nada. Pero bueno, ¿y qué hacemos? Dice, pues nada, Pablo. Dice, vamos a andar. Nada más para ahorrarse un poco el ticket. Pues nada, empezamos a andar para allá. Yo estaba ya reventadito, maño. Porque uno tiene una cierta edad. Y me dice, oiga, Pablo, pare un momento. Digo, ¿qué quieres? Tontolaba. Dice, es que usted va andando, maño. Y ese ruídico de la gallata, si se pusiera una gometa en la punta. Yo tontolaba. Yo tontolaba. Si te hubieras puesto la gometa en la punta, tú no hubiéramos perdido el autobús. Y después coge y se pone a trabajar en eso a Telepisa. Y yo, por darle trabajo por mi hija y los chiquillos, digo, oye, voy a llamar. Y lo coge. Y dice, Telepisa, ¿qué desea? Digo, Magdalena, no te jodes. Sabía que era el tontolaba. Se delata por sí mismo. Y vamos a hacer una excursión, maños. Y eso que estaba haciendo el picnic ese, que ponen así el mantel en el suelo y eso. Yo no sé qué de mi comer o alguna cosa que bebería o algo, maños. Me entraron unos retorcigones que no podía más. Qué mal me encontraba. Digo, cerebrón, que eres mi otomar. Con que ya no sabía qué hacer, le digo, oye, que voy un momento. Con que había allí unas agustos y eso que me levanto, voy para allá y me dice el tontolaba. Pablo, que se olvida el papel. Que lo tontolaba, que sé cagar de memoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!